Elisa de la Nuez La Nuez, que interviene en primer lugar, es abogado del Estado en excedencia, socia de Derecho Público, licenciada en Derecho por la Complutense de Madrid, accedió al Cuerpo de Abogados del Estado en el año 88, ha desempeñado distintos cargos en el sector público y en el sector privado, habiendo sido secretaria del Consejo de Administración de varias empresas, ha sido socia fundadora de empresas de consultoría que han sido claves, ha impartido clases en ICADE, en la Universidad Complutense, en nuestra universidad también, en San Pablo CEU. Es un placer volverte a tener aquí con nosotros. En el Instituto de Estudios Fiscales, en ESADE, es coeditora del blog Hay Derecho, así como de libros publicados desde la Fundación con la editorial Península, bajo el pseudónimo colectivo de Sansón Carrasco. Hay Derecho contra el Capitalismo Clientelar, además de numerosas publicaciones especializadas. Un placer. Te doy de nuevo la bienvenida a esta que es tu casa. Esperamos que vuelvas también a volver otra vez a impartir a nuestros alumnos. Y te doy la palabra cuando tú quieras. Sí, ahora, ¿no? Pues muchísimas gracias a la organización, al foro de profesores. Yo también encantada de estar aquí, como siempre. Y, bueno, me han pedido que hable un poco de las reformas institucionales pendientes que tiene nuestro país. Y, bueno, pues es un tema que me gusta mucho porque realmente es el tema, ¿no? Nuestro punto de vista, hablando un poco en nombre de la Fundación Hay Derecho. Estas reformas institucionales realmente lo que supondría sería volver un poco a lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Nuestra Constitución diseña un Estado democrático de derecho en base a los principios propios de una democracia liberal representativa. Y diseña una serie de instituciones que podemos llamar de contrapeso, ¿no? Lo que los anglosajones llaman los checks and balance, que son instituciones que van a contramayoritarias y que van a suponer límites al poder. Lo ocupe quien lo ocupe, ¿no? Eso está bien diseñado en la Constitución, tanto si se trata del Tribunal Constitucional como del Tribunal de Cuentas, como del Poder Judicial, principio de separación de poderes. Pero, sin embargo, después de muchos años de democracia, lo que hemos ido es perdiendo un poco esa idea originaria que estaba en la Constitución y en las primeras leyes de desarrollo de la Constitución. Y hemos ido, digamos, a un modelo muchísimo más de clientelismo institucional, de ocupación de las instituciones. Digamos, en la práctica, lo que el poder siempre intenta expandirse y, en la medida de lo posible, ocupar aquellas instituciones que, básicamente, le pueden servir de contrapoderes. Esto yo creo que es más o menos lo que ha pasado en todos estos años. Esto ha sido una constante, tanto en los partidos de izquierda como en los de derecha. Esto hay que entender que, como digo, la pulsión del poder por ocupar otros ámbitos y, sobre todo, por intentar ocupar los ámbitos que le pueden limitar es absolutamente normal y propia de cualquier democracia. Pero, claro, lo que nosotros hemos visto es que, realmente, nuestras instituciones no han resistido bien estos ataques, si se quiere, ¿no? Y nos encontramos un poco en una situación que yo creo que sí que se ha puesto muy de manifiesto en esta última legislatura, donde, realmente, tenemos ya algunas instituciones muy, muy erosionadas. Y ahora pondré algunos ejemplos, precisamente porque no se ha revertido nunca esta tendencia, sino más bien se ha ido intensificando. Incluso con un punto, yo creo, de inflexión, que ha sido el poner de manifiesto, verbalmente, que, realmente, las instituciones de contrapeso o contramayoritaria tienen que responder a las mayorías del Congreso. Esto lo vimos con una crisis constitucional bastante grave que tuvimos en diciembre del año pasado, con el choque entre el Congreso, el Tribunal Constitucional, el recurso que puso el PP. En fin, ahí sí se produjo una pequeña crisis constitucional, no tan pequeña, donde, digamos, se puso de relieve, porque se dijo expresamente en el Congreso, a parte de hablar todos de golpe de Estado, que siempre, digamos, es impactante, ¿no?, teniendo en cuenta que hemos tenido golpes de Estado de verdad. Pero, bueno, en cualquier caso, lo que se pone de relieve es esta idea de que, en este caso, por ejemplo, el Tribunal Constitucional tiene que responder a las mayorías que hay en el Congreso, ¿no? Y que esta es, digamos, la forma normal. Lo mismo hemos oído también hablar muchas veces del tema de que el Poder Judicial no tiene un origen democrático, que si los jueces son de una tendencia son de otra. Todo esto ya son manifestaciones de iliberalismo, es decir, de prácticas propias de democracias iliberales, que, en el fondo, bueno, son, digamos, Estados que más bien van perdiendo, ¿no?, las características propias de una democracia liberal. Y yo creo que merece la pena llamar la atención sobre, cuando pasamos de las cosas que se hacían por detrás, vamos a decirlo así, ¿no?, y entre pasillos y entre mamalinas, allá explicitar que queremos una mayoría igual a la del Congreso en los órganos que, al final, tienen que controlar, precisamente, en el caso, por ejemplo, el Tribunal Constitucional lo que hace el Congreso, ¿no?, y este sería un poco el punto de partida. Y, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Bueno, tendríamos un poco que volver, básicamente, a los principios o a la regulación de nuestra Constitución, porque, realmente, ahí está todo, ¿no? Lo primero, claro, y siempre se nos dice, claro, lo primero son los partidos políticos, efectivamente, lo primero son los partidos políticos que, en una democracia liberal representativa, son absolutamente imprescindibles y que es evidente que tienen bastantes disfunciones, en sentido de falta de democracia interna, falta de rendición de cuentas, muchas veces una selección, digamos, que parece casi una selección a la inversa, ¿no?, de los cuadros de los partidos políticos, de los representantes, pero, digamos, esto, siendo así, esto es lo que tenemos y no es fácil esta modificación porque la tendrían que hacer ellos mismos, ¿no? Entonces, es cierto que en el origen, por así decirlo, de estos problemas está el propio funcionamiento de los partidos políticos, pero quizá interesa más ir, como digo, a otro tipo de instituciones y a lo que dice la Constitución y también muy recientemente, y creo que eso también es un aspecto muy importante, lo que dice la Unión Europea, porque, bueno, la Unión Europea, lógicamente, tiene también problemas importantes de países, de estados dentro de la Unión que no respetan las reglas del Estado de Derecho, que es uno de los fundamentos de la Unión Europea, en su artículo 2. Por tanto, cuando uno se une a este club de países o a esta Unión Europea tiene que acatar una serie de reglas y entre ellas está la del respeto al Estado de Derecho y, por ejemplo, la de la separación de poderes, que esto quiere decir que tiene que haber un poder judicial independiente del poder político que tiene que poder controlarlo. Y me refiero al poder judicial, en primer lugar, porque el poder judicial siempre es el primer objeto o el más, quizá no el primero, pero el más importante a la hora de intentar controlar los límites al poder. En España, sin ir más lejos, vimos que lo que sucedió en Cataluña en el año 2017 fue, básicamente, o la reacción que hubo, básicamente, aparte de la del artículo 155, fue la del poder judicial. Por tanto, el control político del poder judicial siempre se presenta como algo esencial. Y la situación que tenemos ahora mismo, como ya saben, es una situación de enorme deterioro institucional provocada por el reparto, digamos, de cromos partidista que ha ido habiendo a lo largo de todos estos años y que, al final, ha dado como resultado una situación que realmente es muy lamentable y que ha merecido hasta la llamada de atención de la Unión Europea y que, a día de hoy, sigue. Con lo cual, esta sería la primera reforma que yo creo que habría que hacer es devolver el poder judicial o, digamos, despolitizar el órgano de gobierno del poder judicial y seguir lo que nos están diciendo desde la Unión Europea, que es un sistema mixto de elección de los vocales del poder judicial. Porque, insisto, la situación actual, y ya le echemos la culpa a uno u otro partido, es, desde luego, la consecuencia directa del reparto de cromos que se ha ido produciendo a lo largo de estos últimos años y en el cual, como les decía, los partidos políticos que tienen la mayoría en un momento dado en el Congreso intentan que esa mayoría se reproduzca en el órgano de gobierno de los jueces, que tiene, además, una implicación muy importante porque este órgano de gobierno de los jueces va a nombrar a los máximos representantes, a los máximos miembros de la cúpula judicial, muy destacadamente, magistrados del Tribunal Supremo, presidentes del Tribunal Supremo, presidentes de Salamón, en fin, a todas aquellas personas que van, digamos, a componer la cúpula judicial. Por tanto, eso sería, yo creo, que la primera reforma institucional que debería hacerse, además, como digo, está impulsada desde la Unión Europea. Yo creo que la situación realmente merece, o sea, tiene ya urgencia y no se nos puede escapar, y esto no le gusta oírlo nunca a ningún gobierno, que situaciones parecidas que se están dando en otros países, como, por ejemplo, en Polonia, ya han llamado también la atención y han llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Por tanto, no estamos hablando de una cuestión menor. De hecho, en Polonia, cuando se les habla de esto, dicen, bueno, es que tenemos el mismo sistema que tienen en España, ¿no? Por tanto, no es, digamos, algo que pueda pasar bajo el radar, como no lo está pasando en la Unión Europea. Otra institución que yo creo que realmente está también tocando fondo es la Fiscalía General del Estado. Hemos tenido siempre fiscales generales del Estado. El fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno y tiene el mismo mandato que tiene el Gobierno, lo cual ya, de entrada, pues supone un problema. Siempre ha habido fiscales generales del Estado más próximos a un partido o a otro, pero en esta legislatura es la primera vez que hemos tenido como fiscal general del Estado a una persona que acababa de ser la ministra de Justicia del mismo Gobierno. Por tanto, hemos dado un paso más en esa situación de dependencia política de una institución que tiene que defender la legalidad y tiene que tener autonomía. No solo esto, sino que estamos viendo episodios también recientes y preocupantes, donde, digamos, no es ya solo el nombramiento del fiscal general del Estado, sino el nombramiento de otros fiscales relevantes, porque no hay que olvidar que el fiscal general del Estado tiene muchísimo poder dentro de la Fiscalía para hacer nombramientos en la Fiscalía Anticorrupción, en la Fiscalía, como hemos visto ahora, de Memoria Democrática, para incluso apartar a fiscales con procedimientos, digamos, poco ortodoxos de casos concretos, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso Villarejo, con el fiscal Estampa, que fue apartado de ese caso, pues, por, digamos, iniciamos la apertura de un expediente disciplinario que se prolongó en el tiempo. Es decir, estamos viendo cosas en la Fiscalía General del Estado que creo que conviene también incidir rápidamente en una reforma que también se nos está pidiendo desde la Unión Europea. Esto es importante. En los informes del Estado de Derecho de la Unión Europea también se han fijado en esta situación, como en el Consejo General del Poder Judicial, para pedir que se, digamos, despolitice o que se desvincule la Fiscalía General del Estado, por lo menos que se desvincule el mandato que tiene, que es, como digo, paralelo al del Gobierno. Pero también conviene hablar del Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo a veces quizás se ve menos, pero hemos tenido también, nosotros tenemos en la Fundación un informe sobre el Estado de Derecho, donde hemos medido, por ejemplo, con datos objetivos lo que nosotros pensamos que son indicadores de deterioro institucional y en uno de ellos es, por ejemplo, el uso de decretos leyes que se ha estado llevando a cabo en esta legislatura, también en las anteriores, pero de nuevo, digamos, que todas estas tendencias que venían de antes, que yo creo que es justo decirlo, se han acentuado y se han, digamos, intensificado en esta legislatura. Y, por ejemplo, el uso continuo de reales decretos leyes que superan ampliamente de las leyes ordinarias para, digamos, legislar. Es uno de esos indicadores claros. Como saben, el decreto ley es una norma que solo se puede utilizar excepcionalmente, porque es una norma legislativa que emana del Gobierno, no del Parlamento, en situaciones de extraordinaria y urgente necesidad y en el cual el Parlamento solo puede o decir que sí o que no, o bien tramitarlo como ley ordinaria. Y en estos datos que les digo que tenemos en nuestro informe, que está colgada en nuestra página web, vemos cómo en esta legislatura el uso del decreto ley ha sido constante y supera al de las leyes ordinarias. Pero también hemos visto en leyes recientes un deterioro claro de la calidad normativa y técnica de leyes, con fiascos tan impresionantes como el de la ley del sí es sí. Y cabe preguntarse por qué cada vez tenemos normas que tienen menos garantías técnicas, que, digamos, no hacen caso o no se piden los informes que podrían evitar que se produjeran estas situaciones, o bien se piden y los informes no hacen hincapié en estas cuestiones, porque todo esto configura también una preocupación institucional sobre el funcionamiento de nuestro Poder Legislativo y el tipo de normas que generamos. He hablado también, porque es muy importante, de lo que serían las instituciones de contrapeso. Básicamente lo que hay que hacer con ellas es despolitizarlas y, por tanto, que funcionen como lo que deben ser, como digo, una institución contramayoritaria de contrapeso. Esto pasa también por su neutralidad y la profesionalidad de las personas que las componen. También debería ser una reforma urgente. Y no quiero terminar, porque me queda solo un minuto, sin hablar de las administraciones públicas, que a veces se nos olvida, pero que las administraciones públicas, en definitiva, también si son profesionales y son técnicas y no están politizadas, y las nuestras lo están y mucho, sirven también no solo como brazo ejecutor de las políticas públicas, que esto se nos olvida, porque si la administración no tiene capacidad no se van a poder desarrollar las políticas públicas del Gobierno que sea, sino también como contrapeso o contrapoder para, digamos, que se adopten las decisiones, que sean las que decida los políticos, por supuesto, pero de la manera más adecuada desde un punto de vista técnico y a través de los procedimientos oportunos. Yo, sin más, lo dejo aquí. Muchísimas gracias. Ahora tiene la palabra el embajador José Antonio de Iturriaga Barberán. Es jurista y diplomático, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, doctor en Derecho por la Universidad Computense. Ingresa en la carrera diplomática en el año 65. Ha estado destinado en representaciones diplomáticas españolas señaladas como Monrabia, Düsseldorf o Lisboa. Ha sido subdirector general de Cooperación Terrestre, Marítima y Área, jefe de Asesoría Jurídica Internacional, secretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde el 83 ha sido sucesivamente embajador en Irán, en Irlanda. Ha estado en la Oficina de Organizaciones de las Naciones Unidas, en organismos internacionales. Ha estado con sede en Viena y en Rusia. Embajador de España en Misión Especial en Derecho del Mar entre 2001 y 2002. Y es un prolijo escritor de artículos interesantísimos que a mí me manda por mail y que me parecen muy, muy… no solo interesantes, sino mencionables en muchas publicaciones por las reflexiones tan interesantes que haces. Así que, José Antonio, un placer tenerte aquí y, por favor, la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias, María Jesús. Prescindo de los agradecimientos en Derelo, puesto que andamos a galope para poder terminar las ponencias existentes. Me ha tocado hablar de los aspectos internacionales de la transición, que es un tema que creo que no se ha abordado demasiado. Es mucho más importante, por supuesto, los aspectos internos, políticos, económicos, ideológicos, lo que supuso la transición. Pero también fue importante la circunstancia, la coyuntura internacional que facilitó o dificultó este proceso de la transición. España tuvo que atravesar una travesía del desierto muy dura, porque tras la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que España había sido más o menos neutral en la Guerra Civil, fue castigada y tratada más dura que los antiguos beligerantes. A España se privó del plan Marshall, se le excluyó de la ONU, se retiraron los embajadores. En fin, estuvo en una situación de bajomínimos desde el punto de vista internacional y el régimen de Franco estaba bastante mal considerado. De aquí que, cuando se produjo la muerte de Franco y se inició la transición, pues las circunstancias internacionales no fueran en absoluto favorables para España. A mí, por el azar o la providencia, como os guste, me tocó, sin haber motivo para ello, estar presente en el momento en que se produjo la coyuntura de la muerte de Franco y la internalización de Juan Carlos I, del Rey. Yo estaba de consejero cultural en Lisboa cuando se produjo el asalto a la embajada, al consulado general y a la residencia del embajador y nos tuvieron que evacuar. Se interrumpieron las relaciones con Portugal y estuve durante tres meses en el exilio interior. Y en esta coyuntura, pues, sucedió la muerte de Franco. Entonces, el protocolo nos pidió a todos los diplomáticos que tuvieran uniforme que participaran en la operación Alborada, que fue el entierro de Franco y la internalización de Juan Carlos. A mí no me apetecía asistir al entierro de Franco y me excusé diciendo que tenía mi uniforme en Portugal, en Lisboa. Y era así. Pero sí me apetecía estar en la internalización de Juan Carlos. Entonces, mi mujer fue en un viaje rápido, recuperó el uniforme y yo me pude incorporar a los edecanes que atendían a los pocos delegados que vinieron a estos dos eventos. A mí me tocó ser edecán de la delegación italiana. La propia presencia, escasa presencia de personalidades en el entierro de Franco revelaba el desprestigio internacional de España. Estuvieron, pues, el príncipe Raniero, el rey Hussein de Jordania, el presidente Pinochet, el vicepresidente Rockefeller de Estados Unidos y la esposa de Imelda Marcos, la esposa del dictador de Filipinas. Cuando unos días más tarde se produjo la internalización de Juan Carlos, los participantes extranjeros aumentaron un poco, pero no demasiado, ni en cantidad, ni en calidad. Vinieron algunas personalidades de la monarquía, como el duque de Edimburgo, los príncipes Bertil de Suecia y el de Bélgica, algunos príncipes, el heredero del reino de Marruecos, Mohamed VI, entonces todavía un chiquillo, y luego, pues, como personalidades políticas, pero no muy destacadas, salvo el caso del presidente de la República Francesa, Giscard de Saint, luego estuvieron el presidente de la República Alemana y el presidente de Irlanda, y repitió también el vicepresidente Rockefeller. El nivel, por lo general, de las delegaciones fue bastante bajo, por ejemplo, en Italia, el jefe de la delegación era el senador Pella, había sido ministro, pero un simple senador, y ese fue el nivel de las representaciones. Cabe destacar aquí cómo el presidente Giscard de Saint, con su habitual prepotencia, pues, trató de dirigirse en el benefactor y en el guía del pobre rey Juan Carlos, que no sabía nada de democracia, para enseñarle los caminos de la democracia. Sin embargo, esto duró poco, porque luego Francia fue uno de los principales obstáculos para que España se incorporara a la comunidad económica europea. Los puntos claves de la…, o sea, decía Tellerán que los intereses de los Estados son permanentes, se pueden cambiar los gobiernos, detalles, pero los intereses básicos son los mismos, y, de hecho, en España se han seguido estos principios básicos durante la monarquía, la república, el franquismo, etc., y la restauración, la democracia. Es decir, que fueron unos principios que fueron magistralmente definidos por el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Zorboñez, que eran cuatro puntos fundamentales. La integración en Europa, el vínculo transatlántico, la presencia en Iberoamérica y la solidaridad mediterránea. Estos son los puntos básicos de la política exterior española. El más importante, sin duda, la integración en Europa. Ya desde la época de Ortega, Unamuno y demás, se hablaba de que si España era el problema, Europa era la solución. Pues bien, España siempre ha aspirado a que se reconociera su estatus en Europa como miembro más, que durante bastantes años no fue tal el caso. Y esto se provocó con el intento de incorporarse a la comunidad económica europea. Ya en 1900… España había estado, como digo, boicoteada, expulsada, o sea, no admitida en Naciones Unidas, excluida de la OTAN. Y hasta el 1953, con acuerdo de las bases con Estados Unidos y el concordato, empezó un poco la recuperación internacional de España en 1955, ingresó en la ONU, en 1957 en la OECD, y importante en 1977 cuando entró en el Consejo de Europa. Pero su principal aspiración era entrar en la Comunidad Económica Europea. En 1962 pidió la admisión y ni le contestaron. Se volvió a pedir, la Comunidad Europea le concedió el régimen de asociación a países no especialmente democráticos, como Turquía, como Grecia, que aún se la negó España, solo firmó un acuerdo comercial en 1970. España se volvió más bien hacia la Conferencia de Cooperación de la Seguridad Europea, en la cual no había problemas de admisión. Curiosamente, firmó el acta de Helsinki, que curiosamente en ese momento había, en los que era existente, había 16 occidentales, 7 socialistas, 15 no alineados y dos figuras extrañas, Vaticano y España. España no conseguía encajar en ningún sitio. Consiguió, después de la admisión en el Consejo de Europa, fue una decisión del ministro Oreja, en la cual, incluso antes de votarse, una constitución democrática, pero los representantes comprometieron a respetar los derechos humanos, la democracia y firmó España casi todos los convenios elaborados por el Consejo de Europa. Se inició, entonces, ya una vez ya con la democracia establecida, iniciada en España, pues se volvió a España a pedir el ingreso en la Comunidad Económica Europea, aunque ya no había obstáculos políticos. Sin embargo, a España le costó desde 1977 hasta 1986, cuando ingresó en la Comunidad Económica Europea. El diputado francés, que además luego fue embajador en España, Pierre Guidoni, decía que Europa se extienda a estos países nos parece un buen objetivo, pero democracia es una cosa y la fruta, el vino y la verdura es otra cosa. Es decir, que Francia, que tantos abrazos se ha dado y tanto ha hablado de democracia, cuando dio la hora de que España era competidora en pesca, en agricultura y demás, pues le cerró la puerta y tuvo que esperar ocho años y además en unas condiciones draconianas en el primer acuerdo de ingreso de España en la Comunidad Económica Europea. Una vez que consiguió ingresar en la Comunidad Europea fue un factor fundamental porque el propio europeísmo en España tuvo un papel fundamental durante los años de la transición, al aportar un elemento de cohesión y estabilidad al país, para gran mayoría de las fuerzas políticas nacionales integrarse en la CE suponía anclar a España en una organización regional comprometida con la democracia, la prosperidad y la justicia social, pues Europa representaba el estado de bienestar al que se aspiraba. Como dijo el ministro Marcín Oreja, Europa, salvo honrosas excepciones, anduvo falta de reflejos, se mostró adusta, exigente y cuando al cabo de los años se cercioró de que Franco y su sistema político habían muerto, de que nos habíamos convertido en una democracia, en lugar de mostrar generosidad, empezó a sacar cuentas sobre los costes económicos de nuestra integración y torció el gesto. Algo fue un factor fundamental, como reconoció el ministro Pedro Solveig, la adhesión de España a la comunidad ha reforzado nuestro anclaje en las instituciones occidentales, ha reactivado toda nuestra estructura social, administrativa y económica, y obligado a su modernización, y ha presentado un desafío y un estímulo para los políticos y para la población. El segundo elemento es el del vínculo atlántico. Decía Salvador de Mariaga, que va estonajeada al mapa para mostrar que las ventajas estratégicas naturales de España son tales que, si fuerte, va a representar en el mundo un papel de primer plano, y si débil, ha de ser constante objeto de la atención por parte de los fuertes. Es decir, este valor estratégico de España, sin duda, fue el que motivó el que Estados Unidos, cuando empezaba ya la Guerra Fría y había el peligro del comunismo, pues fuera a firmar con España en el 1953 su primer pacto sobre las bases. Y en esta labor el rey Juan Carlos tuvo una función muy importante, como ha destacado esta misma mañana, soy de Abecerril. Se me olvidó decir que yo asistí como testigo, como adecán de la de la Ciudad Italiana, estuve en los poderes jerónimos, en el Tedeo Insolemne, en el que se proclamó al rey Juan Carlos, y fue magistral la humilía del Cardenal Tarancón, en el que pidió a Juan Carlos, «Pido para vos acierto y discreción para abrir los caminos del futuro de la patria, para que, de acuerdo con la naturaleza humana y la voluntad de Dios, las estructuras jurídico-políticas ofrezcan a todos los ciudadanos la posibilidad de participar libre y activamente en la vida del país y en las medidas concretas de gobierno que nos conduzcan, a través de un proceso de madurez coerciente, hacia una patria plenamente justa en lo social y equilibrada en lo económico». Lo más importante es que se veía a don Juan Carlos ostensiblemente asintiendo a las demandas del Cardenal Tarancón. Y, además, cuando fue consagrado ya en las Cortes, Juan Carlos dijo «La institución que personifico integra a todos los españoles en esta hora trascendental». Os convoco porque a todos nos incumbe, por igual, el deber de servir a España, que todos entiendan, con generosidad y altura de miras, que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional. Y esta idea, este principio de Juan Carlos, fue importante porque el rey viajó en 1976 a Washington, cuando todavía no se había adoptado la Constitución, y en una recesión conjunta en el Congreso y el Senado, afirmó «La monarquía se ha comprometido a hacer una institución abierta en la que todos tengan un sitio y hará que, bajo los principios de la democracia, se asegure el acceso ordenado al poder de las distintas alternativas del Gobierno». Entonces, era importante, no solamente, aunque el acuerdo con Estados Unidos permitía un cierto enlace por la puerta de atrás de España con la OTAN, sin embargo, España había sido excluida de la OTAN. Curiosamente, Portugal, que no era precisamente una democracia, fue aceptada, pero España fue excluida. Es decir, que quiero resaltar aquí como el maltrato que históricamente ha sufrido España en el periodo del franquismo y después del franquismo, cuando ya era una democracia. Carlos Sotelo, cuando ya en su discurso inaugural, prometió el apoyo al ingreso de España en la OTAN y provocó, curiosamente, la oposición total, no ya del Partido Comunista, que era lógico, sino del Partido Socialista, y, al extremo, de que cuando fue aceptado, las Cortes lo autorizó, Felipe González, que ya casi estaba, todo el mundo esperaba que sea el nuevo presidente del Gobierno, dijo lo mismo, que estas Cortes, España ha entrado en la OTAN, puede salir, y prometió celebrar un referéndum para que el pueblo español decidiera si continuaba o no continuaba España en la OTAN. Aquí, cuando Felipe accedió al Gobierno, se dio cuenta de que una cosa era por si contra el Gobierno y que no era tan fácil salir de la OTAN. Entonces, cambió completamente de la política. Fue una conversión paulina, porque, además, le habían dicho, entre otros, el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, que para llegar a la CE había que pasar por el fielato de la OTAN. Entonces, bueno, pues tuvo que respetar su compromiso de hacer un referéndum, pero en vez de ser OTAN de entrada no, es OTAN de permanencia sí. Y, bueno, pues, obviamente no veo de tiempo, pero para terminar esta cuestión, es que se hacer otro referéndum, con el apoyo de la oposición y vota en contra de la izquierda y buena parte de los socialistas, y España continuó en la OTAN. Y ya solamente mencionarlos, porque, obviamente, no me da tiempo, los otros dos puntos fundamentales de la política española, que es el de la presencia de España en Iberoamérica. España tiene especiales relaciones con Iberoamérica por razones de carácter histórico, cultural y lingüístico. Estas relaciones han quedado, sin embargo, tradicionalmente, relegadas al ámbito retórico y no se han concretado en vinculaciones concretas en los ámbitos políticos y económicos. Sin embargo, la positiva transición de España hacia un régimen democrático reavivó y actualizó el interés de las pensiones iberoamericanas por la hermana mayor, sustituta de la superada madre patria, y por su experiencia política, que ha incidido favorablemente en el proceso de desarrollo de la democracia y los derechos humanos en la América hispana. Fue importante la normalización de las relaciones diplomáticas con México, que ha sido la sede del Gobierno en la República, y a partir de entonces España tiene una mayor presencia en Iberoamérica. Respecto a la sociedad mediterránea, para España es fundamental tener una estabilidad en el Norte, en el Magreb, por eso siempre ha procurado mantener un equilibrio entre los dos protagonistas fundamentales de la zona, que son Marruecos y Argelia. Marruecos ha sido un difícil y complicado enemigo, porque ya el rey Hassan, en mención de sentido, dijo, los colonialistas españoles continúan ocupando regiones enteras de la parte sur del territorio de Marruecos y mantienen los enclaves de Ceuta y Melilla en el norte. Nos comprometemos a liberar los territorios del norte, Ceuta, Melilla y los Peñones, y al sur de Izni, el de Sáhara Occidental, la zona de Tindú y Mauritania. El gobierno democrático de España se encontraron una situación bastante desagradable con la Marcha Verde, la imposición cuando estaba muriendo Franco, los acuerdos de Madrid y, con esto voy a finalizar, cuando España anunció y comunicó al secretario general de la ONU que abandonaba la colonia española del Sáhara, sin embargo, a última hora introdujo, por mediación de entonces ministro Arelza, una afirmación que hizo el chaval de un poco la cara, es decir, que el Sáhara no se terminará su descolonización hasta que el pueblo saharaui no se haya expresado libremente. Termino con esta cabalgata a galope. Muchas gracias. Bueno, ya la última ponencia de esta mañana va a estar a cargo de Miguel Ángel Quintana Paz, a quien le agradecemos que haya aceptado la invitación amablemente para estar hoy aquí con nosotros. Es director académico y profesor de Instituto Superior de Sociología, Economía y Política, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca. Ha sido reconocido con distintos premios, como el Premio Nacional de Terminación de Estudios de Filosofía. Ha tenido distintas becas y estancias fuera en el extranjero con distintas entidades, como la Fundación Caja Madrid, etcétera, formación de personal investigador de la universidad. Es doctor desde el año 2002 en filosofía por la Universidad de Salamanca. Premio extraordinario de doctorado y, además, tiene una tesis doctoral especializada en normatidad, interpretación y praxis Winsstein en el giro hermenéutico nihilista. Perdóname si lo he pronunciado mal. Bueno, tiene una prolija bibliografía porque es un importante investigador y le agradecemos mucho que esté aquí. La palabra es tuya. Muchas gracias a todos y al Foro de Profesores por ofrecerme la posibilidad de compartir aquí algunas ideas. El título de la ponencia que di y que figura en el programa es el de Más allá del consenso y creo que, de alguna manera, pequé de algo que no me suele gustar y es un cierto moderantismo. En realidad, la expresión Más allá del consenso es polisémica. Cuando hablo de Más allá, hablo después del consenso, que es seguramente una expresión más fuerte porque Más allá del consenso puede ser algo que incluya el consenso y va más allá. El después del consenso deja claro que ha sido abandonado y es en esa línea a la que voy a ir o incluso contra el consenso, que va a ser incluso la línea que voy a defender al final. Mi ponencia en ese sentido hacia un valor clásico de la transición política española y son los valores de la transición política en el tiempo presente lo que da título a nuestro Congreso y por eso quizá me reprimí un poco al hecho de expresar netamente mi oposición a uno de ellos. Pues mi posición hacia ese valor en concreto es extremadamente crítica y voy a intentar, dentro de los 20 minutos que tenemos, voy a intentar diseñar las cuatro facetas en las cuales me parece la noción de consenso que es la noción de consenso que se nos ha vuelto bastante problemática. Creo que sería bueno empezar por el consenso, por el significado fundamental seguramente que tenía la palabra consenso durante la transición, que era un consenso sobre el pasado, por motivos obvios, sobre el pasado inmediato pero también sobre el pasado, sobre el trauma que suponía la guerra civil. Obviamente cuando hablamos de que hubo un consenso durante la transición acerca de la guerra civil o del régimen franquista nos está diciendo que todos pensaran lo mismo, lo cual sería una tesis absurda, que pensaran lo mismo sobre la guerra, gente que venía de bandos, incluso vitalmente de bandos enfrentados, que pensaran lo mismo sobre quién la debería haber ganado, que pensaran lo mismo sobre cuáles fueron las causas o que pensaran lo mismo sobre lo que sucedió después. El consenso no era ese, sino que ahí había un rico y plural consenso. Tampoco había existido, por supuesto, un consenso historiográfico, ni siquiera había, como a veces ha pretendido aducir una especie de silencio o de consenso de acuerdo en el olvido. En el discurso de entrada en la Real Academia de Historia de hace relativamente pocos años de Juan Pablo Fuxi, hay una interesante deconstrucción de esta idea y por contrapartida, por lo tanto, demostrar cómo en realidad estaba muy presente en la historiografía, estaba muy presente en la literatura, estaba muy presente en las librerías, en lo que se escribía, en lo que se publicaba, en lo que se discutía en aquellos años, por supuesto que estaba presente el pasado, por supuesto que estaba presente la guerra civil, por supuesto que estaba presente el franquismo. Tampoco hay un consenso, así como lo hay historiográfico, por supuesto tampoco lo había en la memoria, que es una cuestión más personal y que también, obviamente, a los distintos actores, a los distintos partidos políticos, incluso a las distintas personas, ya digo, muchos de los protagonistas de la transición habían vivido personalmente la guerra civil, pues no podían tener memorias consensuadas, ni consensuales, ni que aspiraran al consenso. ¿Cuál era entonces el consenso, ese consenso que sí que caracteriza la transición? Pues es un consenso que ya entre los griegos, después de alguna también de sus guerras civiles, que también las tuvieron, y no pocas, pues se había convertido en un modelo ético de cómo mirar hacia el pasado y es la idea, esta vieja idea de no usar el pasado para hacernos daño. En eso sí que estamos de acuerdo unos, es eso que sí que estamos de acuerdo los otros y por lo tanto, aunque en todo lo demás podríamos sacar muchas cosas y podríamos utilizarlas para agredirnos, en esto al menos vamos a coincidir. Podemos recordarlo, pero no con esta finalidad. Esto es lógico por cuanto en ambos bánconos pues se habían producido fechorías innombrables. Estando en una institución como el CEU, siempre quiero agradecer la labor que se ha hecho historiográficamente, por ejemplo, dar acuerdo de las checas que hubo en Madrid durante la guerra civil. Es un estudio que me parece muy reciente y de alguna manera contracorriente por lo que diría luego, contracorriente de lo que ha pasado después y que nos sorprende pues con esa, por supuesto la mayoría de las checas eran del PSOE pero a mí siempre me sorprende el hecho de que incluso el PNV tuviera una checa en un país para ellos ajeno y extraño en una ciudad ajena como Madrid pues también implantara su propia checa para ponerse a torturar y a cometer todo tipo de maldades por lo tanto ese pasado por los dos lados ya digo a veces últimamente más olvidado por el lado de uno por uno de ellos es el que ese consenso de no hacernos daño es el que se ha ido rompiendo ¿cómo se ha roto? ¿por qué se ha roto? bueno, se ha roto en términos legislativos y ahora enseguida iré a ello pero creo que una buena explicación de las causas subyacentes a que esta ruptura se haya producido nos las ha dado y tengo el gusto de estar reeditando un libro que saldrá muy breve con esta idea nos la ha dado un protagonista de la mesa anterior que es José María Marco en este texto que publicaremos en una o dos semanas José María habla de que utiliza la metáfora del manicomio para referirse a España un manicomio en el cual conviven dos enfermos muy distintos un psicópata y un neurótico el psicópata es como saben aquel que mira su pasado y no es capaz de detectar en él ningún mal cometido por sí mismo no ha hecho nada malo por lo tanto pues su actitud hacia él no responde a lo no puede responder al principio que establecí que recordé antes al principio creo que establecí antes no usar el pasado para hacernos daño porque él piensa que no tiene nada en su pasado con lo cual se le pudiera hacer daño a él el neurótico sin embargo tiene la actitud contraria el neurótico tiene la actitud de pensar que cada pequeño detalle cada pequeño mal que haya cometido en el pasado o que esté cometiendo ahora en la actitud se obsesiona con la idea de que no responde a la norma de que no responde a la figura del padre si nos queremos poner más freudianos y que por lo tanto pues no nunca lo hace bien nunca está bien y vive atormentado por esta culpa entre dos personas entre dos personalidades con esta diferencia es difícil alcanzar consensos incluso sería difícil hacer el diálogo y creo que describen bastante bien la figura del psicópata lo que ha ocurrido con la izquierda durante el periodo democrático y la figura del neurótico lo que ha ocurrido con la derecha con una peculiaridad y es que curiosamente la derecha no tiene ningún partido que sea preponderante hoy que tenga personalidad propia que tenga representación importante hoy no existe ningún partido de la derecha que existiera también durante la guerra civil no existe ningún partido durante la derecha que existiera bueno solo existía uno el movimiento pero bueno no es el que existió durante el franquismo no es el que lo protagoniza hoy y sin embargo en el caso de la izquierda las tornas se invierten tenemos exactamente partidos con el mismo nombre las fechorías las checas que montó el PCO las que montó el PSOE que como ya he dicho eran la mayoría de las que existían en Madrid pues respondían al nombre de partidos que todavía hoy existen con exactamente el mismo nombre pero que gracias en virtud de esta querencia por la psicopatía de alguna manera no se sienten de modo alguno responsables de aquello que su propio partido ejecutó contra compatriotas nuestras y posiblemente también familiares nuestros entonces esta peculiaridad extraña es lo que nos lleva a dos leyes la ley de memoria histórica y a la ley de memoria democrática las cuales progresivamente de manera sin duda mucho más tangente la ley de memoria democrática se vuelve de alguna se positiviza en derecho la idea de que los errores de que las fechorías de que los crímenes fueron solamente de un bando y solo se deben de ese bando destacar mientras que los del otro lado no quedan quedan pues psicopáticamente obliterados también se amplía curiosamente y esto ya sí que atenta gravemente contra la propia idea de transición porque se amplía ese periodo hasta 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 que no gobierna uno de estos dos partidos ¿no? el PSOE hasta 1983 con lo cual la propia transición queda desbujada o parece que no fue no presenta una diferencia fuerte con respecto al régimen anterior y solo cuando por fin gobierna el PSOE es cuando podemos hablar de democracia ¿no? una idea por otra parte que se repite mucho en también los discursos políticos ¿no? la propaganda política ¿no? solamente cuando cuando gobierna uno mismo es cuando hay democracia de verdad todos los demás son antidemócratas y amenazas irremisibles a cualquier tipo de sistema político que no sea autoritario en esa situación por lo tanto yo creo que a día de hoy está claro que el consenso está roto es imposible y que por lo tanto ese valor de la transición pues se le ha dicho adiós hay otro consenso sentido es el consenso histórico ¿no? hay otro sentido que sería el consenso institucional como ha hablado ya de ello y muy bien Elisa en la misma mesa hemos tenido la suerte de que nos hable de ello pues voy a pasar por delante porque ya he estado ahí no podría ni de lejos hacerlo mejor la idea del otro el tercer consenso al que me quería referir es el consenso sobre la nación es verdad que los constituyentes aquí podemos hacer juicios de dos tipos los constituyentes dejaron un diseño institucional bastante abierto en la sobre en la constitución y de alguna manera eso repercutía también en que estaba bastante podía quedar bastante abierta la idea de nación por una parte se ha firmado su unidad por otra parte se reconocían nacionalidades pero de alguna manera así como tanto en una cosa como en la otra seguramente cabe detectar quizá si hacemos una hermenéutica del texto constitucional una cierta apuesta por amplias es decir cualquiera de las decisiones que se pudieran tomar sobre la nación o sobre la institucionalidad precisaban de amplias mayorías como saben los estatutos de autonomía por ejemplo deben ser aprobados no solamente por las comunidades autónomas sino también por el congreso de los diputados y con mayorías por lo cual por muy belicosos o por muy exagerados que pudieran ser los partidos nacionalistas que obviamente ya existían entonces se pensaba que esa belicosidad o esa ansia fragmentadora de la nación iba a quedar siempre contenida por partidos nacionales que serían los que controlarían con amplias mayorías el la mayoría el parlamento ¿no? bien esto fue ingenuidad bueno esta sería manera fea de verlo fue confianza en el país fue confianza en los partidos y en el consenso es la manera un poco más positiva de verlo bueno el juicio ético ahí quizás no tiene mucho sentido lo que sí que tenemos que hacer es un juicio sobre lo que ha pasado a posteriori lo que está claro es que esto no es lo que ha existido ¿no? sí que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español han apoyado las medidas desnacionalizadoras que se producían desde a través de los distintos estatutos de autonomía y a través de otro tipo de cuestiones como las transferencias del IRPF excepción de competencias excepción incluso de competencias esenciales y por lo tanto se ha ido desvaciando de alguna manera ese contenido nacional que había quedado abierto como digo pero no necesariamente tenía que conducir a su vaciamiento se ha ido vaciando y se ha ido se ha ido se ha ido fomentando la nacionalización la constitución la construcción de naciones aparte de la española eso como te ha dicho también José María Marco antes desemboca incluso en la noción esta abstracta de nación de naciones que combina dos cosas raras Gustavo Bueno le gustaba decir que aquello era como lo de bicicleta de bicicletas son nociones que no tienen engarcias si no has definido la palabra nación y sobre todo si la defines correctamente pues es imposible y si la defines de manera distinta pues no deja de ser un juego de palabras y por lo tanto confuso bien y paso ya al último de los consensos a los que me quería referir hablar del histórico bueno no he hablado pero me he referido al institucional el consenso sobre la idea de nación y vamos al consenso que atañe más específicamente al título también del congreso que son los valores ¿no? el consenso un cierto consenso sobre los valores yo debo confesar que la aunque no me pretende en mundo alguno inmaculado da la casualidad de que yo organicé cuatro cursos de verano con un título muy similar al vuestro cuando era profesor en la universidad Miguel de Cervantes en Valladolid los valores de la transición española hoy se llamaba o sea que era muy similar pero pero es verdad que la noción de valores desde un punto de vista filosófico siempre me ha suscitado ciertos reparos ¿no? la noción de valores por otra parte no originales por mi parte ¿no? que siempre se han destacado mucho ¿no? la noción de valor al ubicar en la valoración el valor es algo que se valora al ubicar en la valoración y por lo tanto en lo subjetivo el reconocimiento de algo algo es bueno porque yo lo valoro pues tiene un riesgo de subjetivismo que han destacado pues numerosos autores e incluso la propia existencia de la nación española si es un valor si es solo un valor pues obviamente los valores cuando dejan de ser valorados ya no tienen nada no tienen más esencia que la propia valoración subjetiva que cada uno hacemos si España se dejara valorar pues acabaría entonces tenemos que estar ahí como valorándola mucho para que permanezca ¿no? es como si se estuviera ahí en el aire gracias a nuestras valoraciones frente a la noción de valor es obvio que por otra parte filosóficamente es reciente ¿no? es ya muy paradigmáticamente de Scheller ¿no? a los inicios del siglo XX esa noción de valor que en su momento es un intento de valorar de valorar valga redundancia de subrayar cosas que quedarían olvidadas desde una posición más positivista más cientificista ha tenido en la tradición clásica alternativas ¿no? y la alternativa obvia que algo sea un valor algo sea bueno porque lo valoramos es que algo sea bueno porque lo es ¿no? porque es un bien y la idea de que de que España no es algo solamente valorable o que hay que valorar o como se dice ahora poner en valor sino que es algo bueno que es un bien pues creo que es que es la que a mí más me atrae o sea que empiezo a hablar sobre los valores ya con este con este caveat por cierto los pocos que han hablado de España como un bien de la unidad de España como un bien no como algo valorable sino como algo bueno en sí mismo es la que yo sepa ¿no? es la conferencia episcopal española no soy muy clerical pero aquí hay que reconocerles ese ese mérito bien en el primer congreso de profesores de Valladolid por hacer también un poco historia de nosotros mismos en Befélix Ovejero que compartió una mesa con un servidor resaltaba como la España en cualquier tipo de índice sobre los valores que sostenía la sociedad en los últimos 40 años lo digo con palabras de él es una especie de comuna hippie ¿no? comparativamente con el resto de países del mundo e incluso de Europa pues el tipo de valores que se suelen denominar progresistas o izquierdas pues era muy predominante en España estos valores a menudo se han defendido vinculándolos con la noción de la que estoy tratando con la noción de consenso ¿no? aunque llegan a menudo a la legislación cuando no son consensuales todavía ni mucho menos incluso en algunos casos son minoritarios es verdad que una vez que están implantados positivamente en la ley empiezan a defenderse en virtud meramente de que de que son de consenso de que ya hay un consenso no se aborda la cuestión de si el aborto está bien o mal de si la eutanasia está bien o mal esta es más reciente pero dentro de poco ya veremos que también es de mal gusto criticar la eutanasia de que de si la ley trans está bien o mal la memoria democrática a la que me he referido o una ley también muy reciente como la minimalismo valores que cambian esencialmente la visión que tenemos de nuestra civilización desde hace dos mil años estos valores se transforman y después de alguna manera se veta su cuestionamiento en virtud del consenso si osas ir contra esto estás o como se dice estás abriendo debates ya cerrados nunca queda muy claro quién lo cerró o quién tuvo la autoridad para cerrarlo o por qué no se podría volver a abrir aunque se hubiera cerrado por quien fuera pero de alguna manera la cosa está ya cerrada y hay que dejarla ahí hay que dejarla ahí quieta con lo cual el consenso funciona como un un stopper de stoppers el filósofo pragmático estadounidense hablaba de esto de frenos de cortes en el razonamiento en el razonamiento bueno pues el el consenso se ha convertido más o menos a esto lo hemos visto este mismo año cuando después de la sentencia el anuncio en realidad ya cuando se anunciaba la sentencia del tribunal constitucional sobre el aborto frente a un recurso del partido popular en contra de ella cuando se anunció ya que la sentencia iba a ser denegatoria del recurso y favorable a la actual ley del aborto pues el partido popular que era el que había presentado el recurso en contra dijo que ahora aceptaba y que le parecía bien la ley porque había consenso como todos pensamos así yo también pienso así es un poco el lenguaje popular donde va Vicente donde va la gente pero va bien a ser eso o sea tiene poco recurrido y resultaría sorprendente a cualquiera que no o totalmente sorprendente en términos racionales a cualquiera que no hubiera más o menos hemos leído lo que ha venido sucediendo en la filosofía más reciente es verdad que el consenso se convirtió ya con autores como Jürgen Habermas o como Carl Otto Appel Habermas por cierto dio una conferencia en el Congreso de los Diputados en el año 1984 se han dado pocos casos de filósofos de renombre internacional que den una clase o una conferencia a nuestros políticos pero la clase venía a ser sobre esto sobre la noción de consenso sobre cómo debíamos abandonar la noción de verdad la verdad ya no importaba pero lo mejor dicho la nueva reinterpretación de qué significa verdad pues eran los consensos es verdad que sería manipulador decir que Habermas es el culpable de que se utilice el consenso como arma para acabar con cualquier debate que vaya en contra de las ideas predominantes en la cito a Félix Ovejero en la comuna hippie sería erróneo pero es verdad también que las condiciones racionales que exigían Habermas y Appel las condiciones del diálogo de un diálogo perfecto que pueda ser por lo tanto valioso son tan absolutamente incumplibles que en el fondo no podían sino quedar olvidadas y sustituirse por un desplazamiento del foco del interés desde la verdad hacia los consensos desplazamiento del foco que por otra parte los grandes rivales de Habermas o de Appel como serían los filósofos me estoy refiriendo también a este último periodo de los últimos 40 o 50 años los grandes rivales de ellos que serían la filosofía postmoderna ellos se pretendían como los últimos ilustrados pues por supuesto acoge con toda complacencia esta idea de que vayamos abandonando la idea de verdad porque la verdad ya no importa que este es por cierto el significado de la expresión posverdad vivimos en un tiempo posterior a la verdad la posverdad no son las fake news o que haya mentiras la posverdad es que nos da igual que haya mentiras o que nos da igual discutir sobre la verdad y que nos da igual discutir sobre si el aborto está bien o mal el considerar la nueva ley animal que equipara a los seres humanos y a los humanos en algunos aspectos o incluso va desdibujando esa antropología pues que no nos importe si eso es verdad o no que nos importe simplemente si está en la ley si se ha aprobado y si hay mucho consenso al respecto en este sentido creo que y termino ya que la pérdida de la verdad es una pérdida de un combate de un arma esencial ya no solamente en el combate intelectual que por supuesto también sino una pérdida esencial en la vida de los seres humanos no podemos vivir como dije antes solamente dependiendo del consenso que nos rodea tenemos que vivir naturalmente estamos orientados estamos llamados a la verdad es una idea ya está en Aristóteles como esa curiosidad natural humana que nos mueve y que justifica el conocimiento no meramente el acuerdo con nuestros semejantes Muguerza Javier Muguerza que es un autor pues desde luego poco sospechoso de no sé de fascismo o algo parecido o de catolicismo acérrimo ya se dio cuenta de esto muy poco después de que de que Javier Mas y Apple publicitaron por todo el mundo sus ideas y él siempre resaltó frente a esta idea de la ética del consenso una ética del disenso Muguerza ya se daba cuenta de que era precisamente a partir del disenso como rompías esos frenos a la verdad y donde realmente podías estimular la discusión termino ya con la última frase de alguna manera por lo tanto mi balance es bastante nativo los consensos se han roto consensos que estarían bien conservar obviamente yo soy partidario del consenso inicial del no usar el pasado para hacernos daño por lo tanto estoy en contra de las leyes que se han aprobado para hacer todo lo contrario pero por lo tanto los consensos deseables los hemos perdido y los consensos no deseables que serían este el consenso como valores y como freno al diálogo y como acallador de cualquiera que se sitúe más allá de las fronteras del consenso la democracia lo que sea este sin embargo es el que se está implantando y es en el que estoy en contra y por lo tanto pues mi balance es un tanto pesimista pero agradecido por su paciencia Muchas gracias Bueno tenemos una enorme oportunidad durante la comida de poder preguntarle a los ponentes lo que se nos haya quedado en la cajonera pero no obstante y aunque vamos con un enorme retraso yo creo que podemos tener dos o tres preguntas para cualquiera de los seis ponentes entonces quien quiera pedir la palabra que levante la mano que por favor se identifique y lo que sí que pido es con creación a quien pregunta y a quien contesta por el tema de que nos está esperando ya la comida que siendo tan mediterráneos todos los que estamos en la sala no se puede despreciar Pues alguien tiene alguna cuestión pues allí tenemos dos y yo creo que estas dos y con eso nos vamos a Juanjo Olivas que yo creo que es el que primero ha levantado la mano Hola muchas gracias a todos los ponentes pues yo voy a incumplir lo que ha dicho porque no se lo voy a la pregunta no se la voy a hacer alguna persona en concreto porque ha habido varios ponentes que se han referido de una forma explícita o implícita al tema pero mi pregunta es nosotros estamos en estas ponencias lo que estamos es cuestionando un poco la crisis del término nación española o la emergencia del término nación de naciones y lo estamos aquejando a que existen o bien desde el punto de vista interno agentes que están erosionándola de una forma positiva o puede ser los nacionalistas o pueden ser ciertos grupos que se han comentado aquí como progresistas y luego también se está achacando un poco a un maltrato desde el punto de vista desde fuera de España ¿no? se está el embajador está comentando como tradicionalmente se ha tratado mal a España ¿no? en ciertos casos pero mi pregunta es ¿pero no será también culpa nuestra que no hemos sido capaces de plantear un relato un proyecto de país tanto a nivel interno como a nivel externo donde estemos poniendo en valor este tipo de no solo valores sino de utilidad como Miguel Ángel estaba diciendo desde un punto de vista utilitario ¿no? cuál puede ser qué es lo que da España qué es lo que aporta qué es lo bueno que tiene y no hemos sabido hacerlo y plantearlo de cara al futuro ¿no? y que se sumasen a él entonces bueno yo era un poco la pregunta pensamos que con lo que estamos haciendo en plan reactivo de hablar de bueno de España ¿no nos deberíamos mover un poco fuera de lo identitario y y tanto de la lucha de nación contra nación y centrarnos un poco en el espíritu de comunidad de país de proyecto de bien público de futuro bueno ¿quién quiere contestar? pues muy bien pues pásale el micro de mano sí bueno muchas gracias por la pregunta ¿quién ha sido? Juanjo ah Juanjo perdón sí no te voy a decir mi experiencia personal y por eso he levantado la mano tan deprisa es decir yo he escrito una historia patriótica de España en el año 11 se acaba de reeditar escribí una crítica de los nacionalismos españoles muy poco después escribí otro libro que se llama 10 razones para amar a España he hecho una crítica muy no diré muy buena sino diré muy 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 intensa y consistente por lo menos de todas aquellas cuestiones que atañen exactamente a lo que acabas de decir ¿no? no he tenido absolutamente ninguna no tenemos quienes hemos hablado bien de España ¿no? no hemos recibido más que desprecio censura y lo que ahí se llama cancelación mira Juanjo es que es así es decir esa ha sido la realidad intelectual y cultural española de los últimos 30 años es esa pero no solo podemos hablar de mi caso podemos hablar de otros muchos la cosa va hasta la Real Academia de la Historia cuando la Real Academia de la Historia publicó un texto sobre un libro recopilatorio sobre el ser de España y otro sobre bueno no me acuerdo otro sobre exactamente el mismo tema le cayó un diluvio y una catarata de críticas que el propio gobierno de Aznar se volvió hacia sus posiciones previas es decir al consenso que diría que diría Miguel Ángel y a la amnesia ¿no? porque una de las cosas que caracteriza también a una cierta posición española es la amnesia es decir no solo es que no pensemos o pensemos mal de España es que no tenemos historia simplemente no hay historia entonces no ya ya pero es que es así entonces bueno siento pero es que esta es la experiencia personal y esta es la experiencia personal no solo mía sino de mucha gente ¿no? vas a hacerlo porque tenemos una última pregunta y ya nos vamos a la comida todos al fondo sí gracias bueno yo soy Victoriano Ramírez de la Universidad de Granada viví la el inicio de la democracia acabando de ser estudiante y entrando de ser profesor y creo que fue extraordinaria pero después hay cosas que creo que se tendría que haber modificado y no lo han hecho aparte de los contrapoderes que efectivamente me parece muy bien y que están han estado todo el año en vigor hay una cosa de la que no se suele hablar y es del tema del sistema electoral inicialmente estaba bien pero un sistema electoral en el que se penaliza a partidos que tienen de ámbito nacional muchos más votos que partidos nacionalistas se le ha estado dando mucho más poder a los partidos nacionalistas y no han estado obligando a muchas cosas y creo que entre las reformas institucionales tendría que estar esa una de ellas es decir que un partido con un solo voto más que otro no tenía que tener menos escaños y otra cosa de la que no se habla es el sistema de elección de presidente de gobierno que de forma más o menos indirecta heredan las comunidades autónomas dos elecciones fallidas y la próxima también podría serlo ¿por qué? porque hay un método de elección de presidente de gobierno bueno no es de elección digamos sino de ¿cómo se llama el término? investidura de presidente de gobierno que puede concluir con la no existencia de presidente de gobierno que haya guía a otras elecciones ¿no? y eso ahora mismo pues también ya puede empezar a pasar porque se copia el método en las comunidades autónomas ya anuncia Extremadura ¿no? entonces esas dos cosas yo creo que también habría que pensar en ellas y de reformarlas en algún momento muchas gracias pues ruego con creación en la respuesta quien quiera contestar ¿quieres contestar Elisa? muy bien fenomenal ¿ahora? sí empezando por lo fácil que lo segundo es que claro nuestro sistema de investidura del presidente del gobierno es el de una democracia parlamentaria el Congreso tiene que decidir quién es el presidente del gobierno esto es así es verdad que luego tenemos esas cosas siempre un poco de que se dice un poco sistema presidencialista por detrás porque los partidos tienen un líder pero la realidad es esa te tienes que presentar una investidura y tienes que tener la mayoría de los votos del Congreso a mí es un sistema perfectamente razonable que ha funcionado muy bien hasta hace nada ¿no? entonces yo no creo que sea un problema tanto del sistema sino un problema pues de la fragmentación política que hay de la política de bloques o lo que sea no creo que eso sea realmente un problema el Part vamos un problema digamos desde el punto de vista institucional que es a lo que nos referimos el otro punto me parece que lo interesante ahí lo que yo sin ser experta en sistema electoral me parece que el punto siempre es la sobre representación que tienen las provincias poco pobladas este es el tema fundamental siempre se dice eso que las provincias poco pobladas lo digo ahora que me veo a Isla porque de estas hay varias en digamos tanto por supuesto en Cataluña como en Castilla y León o en Castilla y La Mancha es que están muy sobre representadas es decir que lo que siempre dicen que el voto en una provincia poco poblada al final es mucho más barato entre comillas que en una provincia como Madrid o Barcelona y eso hace que provincias del interior lo digo pensando por ejemplo en Cataluña digamos tengan una sobre representación pero ese sería el tema de fondo y eso afectaría no solo a los partidos nacionalistas que sin duda les afectaría afectaría también a otros muchos partidos tenemos los temas de estos partidos de la España vaciada ya no me acuerdo como se llaman de Soria Teruel existe Soria no sé qué por Jaén es un poco la misma historia entonces ese es el tema de fondo y ese sí que es un tema que lleva así desde la transición donde se hizo ese reparto y claro lo que pasa es que la España vaciada cada vez está más vaciada esa es otra con lo cual digamos lo que vale el voto de un ciudadano vamos a decirlo así es totalmente diferente en una digamos una provincia como Madrid o Barcelona que en una provincia como Soria como Jaén o como Girona y ese es el tema con lo cual si eso se pudiera solucionar pues de ahí vendría digamos una diferencia importante porque sencillamente cada voto de un ciudadano valdría lo mismo y no sé si alguien tiene ganas de hacer eso porque bueno digamos los beneficiarios no van a tener interés en cambiar el sistema Muchísimas gracias bueno yo quiero dar las gracias a los seis ponentes que hemos tenido quiero un aplauso para ellos les animo ahora a disfrutar de un pequeño cóctel que tenemos en el mismo sitio donde tuvimos el desayuno a que aprovechen para hablar con los ponentes que es un buen entorno el tomarse una Coca-Cola una cerveza y hablar con ellos y les emplazo a las cuatro por favor les ruego puntualidad por intentar seguir manteniendo los ritmos sé que he hecho de bruja de la escoba no me gusta nada yo soy muy simpática en mi vida privada pero hay que mantener los ritmos vale muchas gracias gracias